Oración de la Noche Martes 6 de Diciembre de 2022 Pueden los hombres despojarme de los bienes y del honor. Pueden las enfermedades privarme de las fuerzas y de los medios de serviros. Puedo inclusive perder la gracia por el pecado. Pero lo que nunca perderé es la confianza. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades. Aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea.